bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a seguir hablando de series japonesas pero de las que se produjeron en la década de 1960 en un vídeo anterior del canal reseñe cuatro de estas series que se emitieron en mi país cuando yo era muy chico si no lo viste te dejo el link aquí debajo en los comentarios ustedes me nombraron otros programas que también son muy buenos y entonces decidí hacer este vídeo por eso mis amigos vamos a ver juntos la historia los personajes y curiosidades detrás de algunas de estas series japonesas que dejaron un recuerdo imborrable en nuestra infancia comenzamos para empezar voy a nombrar brevemente a leo el león muchos amigos del canal me preguntaban en los comentarios si es una continuación de kimba o si leo era el padre de kimba bueno resulta que esta serie es una secuela y trata sobre la vida adulta de kimba podemos ver que los amigos y la novia del león blanco son los mismos en ambas series el tema es que aquí se llama leo en lugar de kimba entonces da lugar a confusiones pero son cosas de la traducción y el doblaje en japón kimba se había terminado de emitir en septiembre de 1966 y leo el león se puso al aire al mes siguiente el 5 de octubre de 1966 y continuó hasta el 29 de marzo de 1967 tuvo una temporada de 26 episodios cada episodio duraba 25 minutos la historia se desarrolla un par de años después del final de la serie anterior donde kimba había prometido mantener a sus animales lejos de los humanos esta promesa es la que lo impulsa en esta nueva serie a ser un ermitaño tiene dos hijos cachorros con su pareja con el paso de los episodios la atención se desplaza hacia uno de ellos el macho llamado run a lo largo de la serie vemos el crecimiento de run desde un debilucho y quejoso cachorro hasta llegar a ser un líder fuerte y confiado la siguiente es capitán ultra una serie de aventuras y ciencia ficción protagonizada por un superhéroe intergaláctico se emitió originalmente del 16 de abril de 1967 al 24 de septiembre de 1967 contó con una temporada de 24 episodios cada episodio duraba 25 minutos que podemos decir de esta maravilla tiene todo lo que una serie infantil debe tener monstruos muerte terror sangre cadáveres niños secuestrados asesinatos es brutal esta serie es la cumbre de lo bizarro y el tokusatsu como se denominan en japón las series de acción en vivo con muchos efectos especiales comenzando por el vestuario observen la tripulación de esta estación espacial que vestía la gloriosa celeste las escenografías también son impresionantes no hay más que ver la cabina de mando de la nave espacial los asteroides el espacio donde los planetas hacen sombra en la pared del fondo y por supuesto no podían faltar los robots las naves que se acoplan y los monstruos kaijus esta serie lo tiene todo el primer capítulo no funciona como un piloto el capitán ultra ya existe como tal y ya está cumpliendo misiones junto a sus ayudantes el robot hack y su amigo extraterrestre joe no nos explican ni muestran los orígenes de este grupo de héroes vemos que unos aliens de aspecto grotesco están robando lo que llaman atomic nitro de unas naves de transporte en una de ellas está acá en una cadete espacial amiga del capitán ultra y kenji un joven y novato cadete espacial los aliens también se cuelan en su nave provocando la horrible muerte de este muñequito de plástico también matan a otros miembros de la tripulación en primerísimos planos como si no se puede separando la zona de carga de la cabina de mando algunos logran salvarse a can envía la señal de auxilio para llamar al capitán ultra no sabemos cómo ya que la dispara desde adentro de su nave pero bueno la cuestión es que el capitán ultra y sus ayudantes parten raudos a salvarlos mientras tanto la nave aterriza de emergencia en el asteroide al que se dirigían donde está esta maqueta del complejo industrial la nave explota pero logran salvarse como pasaría 20 años después en la película alien 2 el complejo está extrañamente desierto y sin habitantes finalmente sólo encuentran cadáveres en escenas perfectas para un público infantil ávido de tener pesadillas por la noche tenemos un susto tras otro luego aparecen los aliens y comienzan las persecuciones los dos cadetes están a punto de ser asesinados cuando son salvados milagrosamente por un hermoso tiro en la cabeza del alien disparo que no podía ser de otro más que del capitán ultra que aparece en escena con esta sonrisa tranquilizadora de héroe luego él y sus ayudantes se encargan de masacrar a los extraterrestres a tiros y descuartizando los con espadas todo se complica cuando con este sucio truco de humo los aliens escapan llevándose secuestrados a los dos cadetes y lo mejor es que recién estamos en el minuto 12 la mitad del episodio es increíble todas las cosas que pasan en esta serie luego aparece este otro monstruo más grande y peligroso aún pero el capitán ultra y sus amigos también acaban con él y resulta que en realidad era un robot gigante dentro del cual tenían su cuartel general los aliens y es donde están secuestrados los amigos del capitán ultra el capitán ultra sigue ajusticiando a los extraterrestres con su espada y finalmente rescata a akan y kenji pone una buena bomba y aniquila lo que queda de los monstruos esta obra maestra termina con una conmovedora escena donde dan sepultura a los muertos durante el ataque de los monstruos y el capitán ultra dice estas palabras esta maravillosa serie está completa en youtube en su idioma original y con subtítulos en inglés no la encontré online en español definitivamente le doy un 10 es buenísima seguimos con un robot que muchos recordarán iron man 28 también se lo conoció como gigántor o el hombre de acero según el país y la traducción comenzó en 1956 en un manga creado por mitsuteru yokoyama que para entonces sólo tenía 21 años fue el precursor del género mecha que trata de robots gigantes de los cuales luego se crearían muchísimos más hasta la actual saga de pacific rim el manga tuvo mucho éxito y entonces fue pasado a la pantalla chica en un anime la serie fue emitida desde el 20 de octubre de 1963 al 25 de mayo de 1966 con todo de tres temporadas y 97 episodios cada episodio duraba 25 minutos se produjo en blanco y negro y como no podía ser de otra forma en una serie japonesa de anime ya en la primera escena tenemos un niño huérfano llorando la muerte de su padre que era un científico porque en las series infantiles japonesas hay tanto drama y tantos niños huérfanos es algo digno de estudio la cuestión es que dos amigos de su padre un científico y un inspector de policía lleven a este niño a conocer una base secreta subterránea donde su padre trabajaba el niño se llama yotaro en la versión original en eeuu se llamó jimmy sparks en la traducción hecha en perú se llamó ricardo y en la traducción hecha en méxico se llamó carlos su padre y el amigo científico estaban trabajando en el desarrollo de robots soldados pero cuando terminó la guerra abandonaron este proyecto para manejar al robot hace falta un control remoto que nunca llegaron a fabricar ya que era peligroso que cayera en las manos equivocadas pero todo se complica cuando una organización criminal se cuela en la base secreta y ponen en funcionamiento al robot el robot los hace huir pero queda fuera de control sin que nadie lo maneje y se dirige a la ciudad el ejército es movilizado pero nada puede contra él eventualmente después de muchas vueltas acción y tiroteos el niño se hará con un control remoto y quedará a cargo del robot la serie está ambientada en el entonces lejano año 2000 el programa sigue las aventuras de este niño de 12 años que controla al gigante el robot está hecho de acero y tiene una mochila con un cohete para volar el niño vive con su tío en una isla remota y junto con el robot luchan contra el crimen en todo el mundo y se enfrentan a muchos villanos diferentes en 1956 se publicó por primera vez el manga llamado tetsujin 28 go que literalmente significa iron man 28 es anterior al personaje de marvel comics iron man que apareció en 1963 a pesar de eso la serie animada no pudo ser emitida como iron man 28 en norteamérica debido a que cuando se iba a poner al aire ya existía el personaje de marvel por eso en norteamérica se le dio el nombre de gigantor hay que aclarar que hubo cinco series más de este personaje después de la primera que es la que hemos reseñado hubo otra en 1980 con 51 episodios en 1992 una de 47 episodios en el 2004 una de 26 episodios y por último en 2013 una serie con 139 episodios de 5 minutos cada uno díganme en los comentarios cuál versión dieron ustedes y por último vamos a reseñar una serie que muchos nombraron en los comentarios del vídeo anterior el príncipe dinosaurio se transmitió del 2 de octubre de 1967 al 25 de marzo de 1968 tuvo una temporada de 26 episodios de 25 minutos cada uno el primer episodio comienza con esta música inquietante que nos deja claro que algo malo va a suceder en este avión que cruza el océano viajan dos hermanos gemelos recién nacidos una isla volcánica entra en erupción y esto provoca que el avión tenga un accidente entre los sobrevivientes se encuentra esta familia pero uno de los niños es arrastrado lejos de ellos la acción se retoma años después cuando un náufrago llega a la isla y para su sorpresa se encuentra con un niño salvaje llamado takeru lo sigue y pronto se encuentra con que el niño es amigo de unos dinosaurios que responden a su famoso llamado algo así como el grito que usaba tarzán para llamar a los animales de la selva mientras tanto la familia de takeru sigue con su vida normal en la ciudad pero claro un niño salvaje criado solo en una isla y que es amigo de dinosaurios no es suficiente para una serie japonesa entonces llegan los extraterrestres me encanta la música de estas series la cuestión es que los extraterrestres voladores atacan a los dinosaurios y es takeru el que tiene que defenderlos este niño que debe tener 10 años con un boomerang y una liana se enfrenta a un comando de extraterrestres voladores que tienen pistolas de rayos láser y les da tal paliza que los extraterrestres terminan huyendo los gigantescos dinosaurios se quedan viendo como el niño pelea solo contra los malos takeru se va contento con la mamá dinosaurio y el bebé dinosaurio que por cierto son brontosaurios pero los extraterrestres vuelven buscando venganza esta vez si la mamá dinosaurio se enfrenta a ellos mientras takeru protege al bebé que se llama Nessie la brontosaurio es medio dragón y vemos como escupe fuego con estos maravillosos efectos especiales pero los extraterrestres son muchos y la mamá dinosaurio termina muriendo parece ser indispensable para estas series tener algún huérfano y escenas dramáticas aquí hay una larga secuencia con la madre muerta primeros planos de takeru llorando y Nessie desconsolado todo rematado con esta hermosa toma donde takeru y su amigo se despiden de la madre de este en el resto de la serie takeru y Nessie se unirán al ejército japonés para luchar contra la invasión extraterrestre algo original en este programa es que los capítulos no son autoconclusivos sino que todos se continúan en el siguiente y hay un arco narrativo que abarca los 26 episodios por lo que hay que verlo en orden al final takeru conocerá a su familia y a su hermano gemelo con el que compartirá algunas aventuras y enfrentamientos con los aliens pero en el último episodio decide que no quiere vivir en la civilización y se va con su amigo Nessie en busca de más aventuras mientras su familia lo ve alejarse una serie que es preciosa y está completa en youtube pero lamentablemente en japonés y sin traducción alguna bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan disfrutado este viaje al pasado recordando las primeras series que vimos de niños y que tantos buenos momentos nos hicieron pasar la semana que viene subiré un nuevo vídeo no te lo pierdas